Como uno de los peores derrames petroleros del mundo y el segundo más grave en nuestro país, cataloga el presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, el accidente ocurrido en el estado de Monagas el pasado 4 de febrero. Se produjo una rotura de un oleoducto que va entre el tejero y jucepín. Se calcula que alrededor de unos 60.000 barriles de petróleo se han derramado en una extensión que sobrepasa los 100 kilómetros. Esto contaminó el río Guarapiche, que es el principal afluente que provee de agua potable a la ciudad de Maturín. En estos momentos, cerca del 70% de los habitantes de Maturín están sin agua potable. Gaviria informó que ya una representación de la Comisión de Ambiente está en el lugar del accidente. Exigió a PDVSA que explique al país qué es lo que está pasando en jucepín y que le resuelva la tragedia del agua potable a los habitantes de Maturín. Gaviria asegura que este accidente petrolero no solo le incumbe a los venezolanos, sino al mundo entero, pues el río Guarapiche desemboca en el océano Atlántico y el daño ecológico será inminente y de grandes proporciones. Gaviria informó que la Comisión de Ambiente está en el lugar de la Comisión de Ambiente. Gaviria informó que la Comisión de Ambiente está en el lugar de la Comisión de Ambiente. Gaviria informó que la Comisión de Ambiente está en el lugar de la Comisión de Ambiente.